El coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados, Luis Alberto Villarreal García, aseveró que el Congreso de la Unión tiene la oportunidad histórica de transformar el sector energético, la cual, considero, debe ser a través de una reforma energética a fondo. El diputado federal dijo que Acción Nacional tiene claro que México merece una reforma energética a fondo y no cambios a vapor ni modificaciones a medias. Dijo que la reforma energética implica acabar con los monopolios y favorecer la competencia, implica inyectar nuevos recursos a toda la cadena industrial de los hidrocarburos y además implica agregar valor a los recursos energéticos del país. Remarcó que la propiedad de los hidrocarburos es de la nación y que, partiendo de esa premisa que todas las fuerzas políticas comparten, según Asevero Villarreal García, el verdadero debate radica en los alcances de la reforma que el país y el mercado global demandan. El coordinador parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados dijo que en materia energética, sin miedos ni dudas, Acción Nacional ha presentado una iniciativa de reforma profunda que puede defender ante los mexicanos. Adelantó que las perspectivas de crecimiento económico en los próximos años están directamente vinculadas con la aprobación responsable de una reforma energética. Asimismo, indicó que de la capacidad que se tenga para procesar políticamente una reforma que establezca reglas claras que promuevan la inversión, la soberanía energética y la viabilidad financiera de Pemex, depende el futuro económico de México. Informo para nuestra edición noticias, Héctor Tapia.